La muestra es imponente por donde se lo ve, pero atrás de toda muestra como esta hay personas que se hacen cargo de la logística. Estamos con Marita, la gerencia de operaciones. ¿Cómo es llevar adelante una muestra con tantos animales, con tanto movimiento? Bueno, te cuento que nosotros comenzamos a trabajar. Mi bien termina esta, que termina el 4 de agosto, el 6 para mí, porque entre 5 y 6 salen los animales. Ya comenzamos a planificar y a trabajar y a corregir errores para el próximo año. O sea, el montaje y el armado de esta muestra no ha sido un año. La verdad que, bueno, comenzamos con reglamentaciones, con contactos con los expositores, digamos, las anotaciones de los animales y si corresponden... Perdón. No, pero está bien eso bien. Tiene que sonar. Si no suena... Sí, es raro. No, digamos, los expositores tienen que cumplir con ciertas características y condiciones de inscripción. Acá tenés todo animales de Pediri, con genealogía conocida, con una serie de datos, con ADN, con controles sanitarios. Esta es la mejor genética que tiene nuestro país y está presente en esta exposición. ¿Recibe mucha gente del exterior? ¿Hay mucha gente del exterior que viene a ver esto? Muchísima. Muchísima gente del exterior. Muchísimos países nos visitan diariamente. Tenemos delegaciones de todos los países. Hemos invitado a todos los secretarios de industria de otros países que vienen con sus delegaciones. No solo a visitar la muestra, sino también posibles compradores. Así que la verdad que es una muestra... Bueno, como su nombre lo indica, es una muestra internacional. No solo por los animales, que muchos de los animales que tenemos presentes son de otros países, sino que además el público y mucha gente afín al rubro viene y nos visita, ¿no? Sí, con una particularidad de que tenemos toda esta muestra con cientos de animales, con animales que valen mucho dinero aparte, y en el centro neurálgico de una capital global como es Buenos Aires, ¿no? La verdad que este predio está situado estratégicamente en el centro de la ciudad, cosa que no sucede en muchísimos países latinoamericanos, donde generalmente estos predios están un poco alejados del centro, y eso hace que sea tan importante, tan fácil de llegar para todo el público, no solo para la gente que tiene algo que ver con la ganadería y la industria, sino que también venga la gente de la ciudad a tener un poco de contacto con todo lo que es la ganadería argentina, ¿no? Lo que se ve en la pista central también, más allá de los toros, de las vacas, vemos caballos, vemos movimientos, salto, ayer había policías montados, los granaderos, eso también es toda una muestra hermosa. Esto es una logística, digamos, que hace a este trabajo, ¿no? Nosotros nos contactamos con federaciones, con centros hípicos, con... Y es más, hasta nos llaman, queremos estar. A veces nos pasa eso, o sea, queremos ir a Palermo, queremos hacer la exhibición de Pato, o la de Polo, o granaderos, quieren hacer sus prácticas y sus carruseles. Hoy a la tarde, por ejemplo, a las 5 de la tarde, esta práctica que viste esta mañana, cuando llegabas al predio, va a estar, digamos, todos los granaderos con su uniforme histórico, haciendo un carrusel en la pista central. Bueno, todas estas actividades hacen también un poco a que el público se entretenga, más allá, digamos, de todo lo que es la parte genética y de exposición, ¿no es cierto? Pero, ¿qué equipo tenés, Marita? ¿Cuánta gente está atrás de esta muestra? Mirá, la Sociedad Real Argentina tiene 100 empleados, la Sociedad Anónima, que es nuestro co-equiper, digamos, y somos organizadores de este evento, está más o menos en ese número, pero para esta exposición se contratan muchísimas personas y además tenés muchísimos proveedores. O sea, el que pone las alfombras, el que limpia, el que nos trae la cama para los animales, el que prepara todos los cambios que hace en la escritura, el que pone las luces. Vos tenés un montón de gente, digamos. Yo siempre digo que esta exposición es un monstruo porque alegra a todo el mundo, hasta el restaurante en la esquina está feliz. O sea, tenés un movimiento alrededor impresionante, es impresionante. Daniel Pellegrino nos decía que habían recibido más de un millón de personas el año pasado. ¿Qué expectativa tienen para este año? Mirá, parecería que el tiempo nos va a ayudar mucho más que el año pasado. El año pasado, 12 días de exposición, tuvimos 10 de lluvia. Parecería que, como siempre digo, el que está arriba es ruralista. Y nos va a ayudar, digamos, a que tengamos un mejor tiempo. Así que, obviamente, que esperamos más. De hecho, tenemos más animales en el predio, tenemos más stands en el predio. Así que, la verdad que hay mucha garra, hay muchas ganas de mostrarse, de que esto funcione y prospere, ¿no? Se te nota con mucha pasión por lo que haces. ¿Cuántos años hace que estás dedicada a esto? Ay, te lo tengo que decir con no saber mi edad. 40 años. 40 años haciendo esto. ¿Y a cargo de estas funciones? Digamos, esto fue una escalada, ¿no? O sea, yo empecé, digamos, de jovencita, llevando, trayendo papeles, haciendo cartas. Y, bueno, hoy estoy acá, digamos, y creo que esa es la palabra. Yo tengo pasión por lo que hago. Y, digamos, transmito al equipo de trabajo lo mismo. Así que, todo tiene que estar perfecto. Pero el expositor, que es el socio de Sociedad Rural y mi cliente, tiene que estar feliz, tiene que estar protegido. Digamos, esa es la intención de esta exposición. Que los animales se sientan bien, que estén bien, que estén cuidados. Esa es nuestra función. ¿En estos 10 días dormís alguna hora? Sí, sí, estoy, no voy a mencionar nuestra, pero menos de cuatro seguro. Gracias por visitarme, María. No, por favor, un placer.